Esto se registró el día domingo a las 5 de la mañana aproximadamente. Recibimos varios llamados al sistema 9-11, dando cuenta sobre un siniestro vial en ruta provincial 33, altura del kilómetro 2 y medio entre la localidad del Carril y Chicuana. Inmediatamente el personal de la comisaría de la zona y personal de salud también acuden al lugar. Y son estos últimos que contactan la escena y nos informan de que 3 masculinos jóvenes entre 19 y 24 años se encontraban ya sin vida en el lugar y 2 también de las mismas edades fueron trasladados de manera urgente en Código Rojo al Hospital San Bernardo donde actualmente están internados con pronóstico reservado. Y se documenta la escena del lugar, personal de criminalística hace un relevamiento y levantamiento de indicios para determinar la mecánica del siniestro. Todo esto ha sido puesto a disposición de la justicia interviniente. El doctor González, a cargo de la unidad de grave atentado contra la persona número 2, quien está llevando adelante la investigación preliminar sobre esta situación. Sumado a esto, en horas de la tarde del día domingo, se logra individualizar y detener a dos masculinos mayores de edad y al secuestro de un automóvil como protagonistas en principio de este siniestro vial. Así que en estos momentos se están realizando todos los peritajes correspondientes para determinar el grado de participación o no en este siniestro. Pero lo cierto es que tenemos 3 personas que fallecieron en el lugar, 2 se encuentran internadas en el Hospital San Bernardo y 2 detenidos en el principio. ¿Los 3 chicos que perdieron la vida iban en motocicletas o se puede confirmar? Exactamente. En el lugar, también aparte de estas 5 personas, se registraron 2 motocicletas también como protagonistas de este siniestro y un tercer vehículo que fue ya el día domingo a la tarde, ubicado y secuestrado. Por lo pronto la investigación sigue en curso, ¿podría sumarse quizás más detenidos en las próximas horas? Totalmente. Sigue en curso, la investigación sigue en curso, siguen haciendo los relevamientos pertinentes. En principio también se hablaría de un cuarto vehículo, una camioneta, pero estamos a confirmar en las próximas horas. ¿Los otros 2 chicos heridos continúan en revisión? Exactamente. Continúan internados, están con pronósticos reservados. Uno de ellos de 19 años que tiene un diagnóstico más complicado y el otro joven de 16 años que estaría próximo a dar el alta.